Deambulando por la calle No tengo sitio a donde ir Falta el calor de tus besos Y no lo puedo resistir Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más Me falta el aire en plena calle Encuentro solo la ciudad Todos me miran de reo Y se desechan en amar Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más A mí me miran Hay los ojitos de la gitana Que quiero, que quiero A mí me miran Ahí los ojitos de la gitana que yo macamelo, a mí me miran Ahí los ojitos de la gitana que yo macamelo, a mí me miran Que triste sombra me sobran Como me acuerdo de mi mar Con su gavio está volando Y sus casitas de caos Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más Y vivir así es morir Y vivir así no quiero No, no aguanto más A mí me miran Hay los ojitos De la gitana que quiero, que quiero A mí me miran Hay los ojitos De la gitana que quiero, que quiero A mí me miran Hay los ojitos De la gitana que quiero, que quiero Pero a mí me miran Hay los ojitos De la gitana que quiero De la gitana que quiero